estuve buscando witch hazel como loco estuve buscando witch hazel como en sin exagerar alrededor de 10 farmacias y en ninguna encontré estoy en bogotá hoy hoy estoy en bogotá colombia y me fue imposible encontrar witch hazel que es el producto con el cual yo mezclo normalmente las tintas con el cual preparo normalmente el grey wash así que hoy lo que voy a usar es suero fisiológico suero fisiológico normal el suero fisiológico funciona muy bien también para para preparar el grey wash y este en casi todas las farmacias lo venden no sé por qué de verdad no venden witch hazel en casi ningún lado aquí en colombia pero el suero fisiológico funciona perfecto el suero fisiológico su vez funciona muy muy bien y les voy a explicar ahora mismo cómo usarlo aunque es exactamente de la misma manera de la que uso el witch hazel exactamente de la misma manera uso el suero fisiológico entonces con mucho cuidado llenar con mucho cuidado que no se les vaya a regar y listo ahí está la preparación del grey wash súper sencilla como siempre y lista para trabajar así que ya saben si ustedes están en un país como colombia en el que no se encuentra witch hazel fácilmente suero fisiológico y listo el pollo soluciona el problema agujas de big wash como últimamente vamos a poner por aquí unas unas siete yo creo por ahora creo que estamos listos está un poquito congelada la la crema es que hace frío en bogotá no 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué más, parceros? ¡Bienvenidos al día 2 de este tatuaje! Como siempre, el mismo stencil desde el día anterior, ya muchos de ustedes vieron este video, si usted no lo ha visto, se lo dejo por aquí en la esquina de cómo poner un stencil bien hecho, para que dure los dos días. estamos transmitiendo hoy desde la ciudad de Bogotá un setup portátil, un setup súper súper sencillo ya les enseñé también el otro día cómo era de fácil llevar todos los supplies para tatuar desde cualquier lugar del mundo en una malética muy pequeñita así que por aquí les enseño igual un par de cositas súper portátiles me hubiera gustado poder encontrar el Hush más pequeño pero pues me fue más fácil encontrar Balm que también trabaja súper bien Balm muy pequeñito una tinta Dynamic básica muy pequeña también un stencil stuff pequeñito Lubriderm pequeñita todo 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 en un kit viajero súper 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 sencillo de llevar así que nada atentos y pendientes porque este video les va a encantar ya ustedes pudieron ver la primera parte y aquí vamos hoy con la continuación suscríbanse y ¡eh! todas las dos los 6 los 3 tú los 3 los 6 los 4 los 10 los 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.